Esto no puede seguir así. En el distrito del Porvenir, provincia de Trujillo, dos ataques constantes alteran la paz de una madre de familia, que a base de préstamos ha construido tres locales comerciales, los cuales están en la mira de los extorsionadores. Anoche vuelta, regreso con mi hija de cenar. Nuevamente, si avanzo unos cinco minutos, esa cosa reventaba en nuestro delante. Me siento miedosa ya por mi hija, que es una señorita de 18 años, no quiere ir a la universidad hoy día porque tiene miedo salir a la calle. Cabe resaltar que el primer ataque extorsivo fue para uno de sus locales que funciona como panadería hace poco menos de 15 días. En ese momento, le pedían 50.000 soles. Días después, le enviaron una advertencia donde le pedían 15.000 soles para no atacar su local que funcionaría como barbería. Ahora tu tranquilidad vale 15.000. No te voy a dejar tranquila. Apégate un vago serio que me dé solución. Tras obviar la amenaza, volvieron a atacar el lugar. Ante esta situación, la mujer hace un llamado al coronel Víctor Reboredo para que los efectivos del orden brinden la seguridad correspondiente. Pido al coronel Reboredo que venga a ver mi caso porque de verdad me están diciendo en esa carta que van a seguir poniéndome otra más y otra más, que no me van a dejar tranquila. La desesperación de esta mujer lo dice todo, pues no tiene dinero para pagar los caprichos de Lampa. En otro punto de la capital del calzado, un intento de ataque extorsivo se registró en el sector Río Seco hacia una vivienda que sería de un empresario de calzado. Producto de un mal encendido es que se evitó una tragedia. A este lugar llegaron efectivos SUDEX para desarticular el explosivo. La criminalidad no perdona y los ciudadanos seguimos siendo presa fácil de la delincuencia.